¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está buena! Sin provocarte, buscarte, vengarte, nunca quede así seguir ¿Quién eres tú? 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 ¿Quién eres tú El destino que de vos soñamos un día ¿Cómo está este hombre que va a mirar de hoy en día? ¿Quién eres tú? Porque no vas a hablar de aquel contigo perdía Un aplauso a la guitarra, está en un inyección musical Ahí viene, claro Bóntame la taca Echa que le bajo a él, a él y a él y a él y a él y a José ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Por qué me ha dicho que me hiciste para allá? Si me hiciste, me hiciste más, me olvidé nada más Y a mí, sin pecados, que la vida sí cae ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Muchísimas gracias ¡Un buen abrazo a todos, chico! Que las hemos pasado muy bien Muchas felicidades, mamá, bella Los chico ¡Un buen abrazo a todos, chico!